El piloto durante las carreras tiene que tomar una enorme cantidad de decisiones a altas velocidades, pero detrás de él se encuentra la tecnología y los recursos humanos para hacer que el auto se encuentre completamente a punta. Tienes un montón de experiencia como piloto y armaste este taller. ¿Qué cosas se puede encontrar en una academia? Bueno, acá hemos ido armando un taller en función a los años que he corrido, con un poco la experiencia de lo que se necesita a veces en un equipo de competición, la comodidad, separar los rubros de trabajo del equipo para que no se choquen los muchachos, para que esté todo un poco más ordenado. Y bueno, acá hacemos todo el auto integralmente, la chapa, la pintura, el armado del auto, la preparación del auto para que funcione más rápido, tanto del auto como del motor, que son los dos rubros que están muy separados en el automóvil. Están los motoristas, los chasistas y los equipos, tres rubros serían. Bueno, acá están los tres mancomunados y bueno, armamos un taller que tenga la capacidad de albergar todas esas disciplinas para generar el armado de un auto de carreras que pueda funcionar bien. Básicamente tenemos todo eso. Digamos, dentro del equipo vos tenés algunas personas que tienen tareas que van variando y hay otras personas que siempre se dedican a lo mismo, por ejemplo con el motor. Sí, sí, la parte del motor es muy específica, entonces como lleva todo un conocimiento del mismo, de la materia, es una sola persona la encargada de armarlo, con un ayudante, en este caso es Eric, el encargado, Eric Buga, y un ayudante que es Maxi, que está colaborando en todo el armado, en todo lo que es ayudarlo a preparar todo para armar los motores. También tenemos el lugar para ensayar los motores, que se llama banco de prueba, pones el motor y sabes qué potencia tiene y podés trabajar en el mismo para ver si le podés sacar más potencia o no, con diferentes elementos. Y digamos, en base a los resultados que te va dando ese análisis que haces, podés hacer cambios sobre el motor después. Sí, sí, vas haciendo cambios continuos y buscás que esa computadora te marque la mayor potencia posible. Suena fácil, pero es difícil porque ya se sabe más o menos la preparación y para mejorarlo se invierte mucho tiempo, mucho combustible. Es un banco de prueba que tiene un montón de elementos electrónicos, sensores, que hace que te ayude. Y bueno, después el resto es el armado del auto. Hay zonas para trabajar la parte de pintura, aparte de lo que es la parte de tornería, que hay máquinas, aparte de lo que es la zona de lijado, de ensamble de algunas otras piezas. Julen, me interesa mucho lo que es la parte de la experiencia que vos tenés a la hora del manejo y después todo eso, que es la parte técnica. ¿Cómo es ese feedback con los mecánicos, con la gente que se ocupa del motor? Bueno, eso lo hablábamos hace un ratito con ustedes y les explicaba que a veces mi necesidad económica, que no la tuve cuando empecé a correr en los zonales, hizo de que me arme los motores, los A, parte de los autos, y que vaya teniendo siempre un conocimiento del armado de un auto de carrera. Yo en algunos casos me ayudo mucho, en otros no tanto, porque a veces uno sin querer interfiere en el profesional que tiene que dedicarse a una parte del auto y uno influye demasiado y a veces lo hace equivocar al profesional, a veces no es bueno. Y otras veces el rumbo no se encuentra y al tener ese conocimiento mecánico, ese conocimiento del general del auto de carrera, también me ha pasado de colaborar en momentos complicados y sacar un rendimiento adelante y gracias a eso funcionar. A veces te ayuda, a veces no tanto, hay que tratar de estar frío siempre como para saber cuándo opinar y cuándo decir, no, esto que lo haga el motorista, el chasista, la persona encargada de lo específico y uno escuchar y no querer tanto opinar. Pero bueno, realmente he adquirido mucha experiencia y me gusta, realmente me gusta meterme, participar, es parte de la esencia y de la forma que yo lo vivo. A mí me gusta mucho el auto de carrera al momento de ponerlo a punto, de trabajarlo, de clasificar. En carrera es más complicado porque cuando no andas bien y sabes que tenés 20 autos adelante y 20 autos atrás, no te espera un gran resultado y sí te pueden esperar choques, golpes, roturas, que te impiden a veces sumar puntos o te impiden un trabajo del desarrollo, que si rompes el auto después invertís el tiempo en armar el auto de vuelta como estaba y no en mejorarlo. O sea, la carrera en sí a mí no me produce tanta adrenalina. Me gusta correr, pero me gusta principalmente poner a punto el auto y clasificar. Esa es la parte que más me gusta. Después de la carrera, si voy entre los de adelante la disfruto, si voy entre los de atrás porque el auto no me funcionó, la sufro. Básicamente es parecido en todos los pilotos. Y en todo este proceso previo, ¿qué es lo más importante que te parece que tiene que tener el auto? El auto, dos componentes importantes es que doble rápido, que parece de reglajes de suspensión, aerodinámica, alerones, que uno puede ver en el auto. Los amortiguadores tienen diferentes reglajes que tienen tuerquitas que vos regulás, si es más duro, más blando, cosa que en un auto de calle es lo fijo. Entonces vos vas poniendo a punto el auto rápido en los pocos minutos que tenés de entrenamiento durante el fin de semana. Tenés que tener un equipo rápido para poner en esos pocos minutos el auto a punto más rápido que otro que piloto, otro equipo. Y después que el motor tenga buena potencia, que eso ya sale acá del banco de pruebas. O sea, sabes si el motor anda bien o mal. Una vez que ya con, no sé, hablemos un número, 400 caballos, vos vas que, me dijo tu compañero, si andás bien en la recta, sabes que con ese estándar de 400 es bueno, tenés que tratar de mejorar eso para andar. O sea, el motor, sabes cuando mejorás. El auto lo tenés que adaptar a cada circuito, a cada asfalto, a cada condición climática, de humedad, de viento, de ondulación de pista, de acuerdo a los años del asfalto. Es complejo. ¿En todos estos años el avance de la tecnología lo sentiste? ¿En el armado de los autos, en las herramientas que se fueron utilizando? Sí, sí, realmente se va avanzando. Lo que pasa es que esto no tiene límite la parte de evolución o de desarrollo. Entonces, lo que ha pasado en todos los años es que cada vez se le ponen más frenos en un reglamento escrito que te deja hacer menos cosas porque si no, no tiene nunca fin y no tiene fin económico. O sea, no hay dinero que alcance para tanto trabajo y tanto desarrollo. Y lo que termina pasando, que es una actividad que es tan costosa, hay gente que tiene mucho más medios económicos que otra y terminarían siempre dominando dos o tres personas como fue hace décadas atrás, que era la época de los Galvez, de los Emiliosi, después fue, no sé, los Di Palma, Traverso, dominaban diez años la categoría. Hoy no se da eso porque los reglamentos impiden que, si bien esto es muy costoso, con cierta cantidad de dinero podés competirle a equipos más poderosos. Eso lo hizo el reglamento, el freno tecnológico que hubo, entonces no hay tanta evolución como quizás ha habido en otra época, que era mucho más libre y se dieron cuenta de que no colaboraba con el espectáculo porque ganaba siempre el mismo piloto que accedía a esa tecnología. Leonel, a la hora de la carrera, ¿qué es lo más importante? ¿La tecnología o un poco la experiencia en la cabeza del piloto? Y se mezcla todo un poco. Siempre, o sea, la gente se hace hinchado un piloto por resultados, pero cuando no tiene el funcionamiento mecánico adecuado no anda bien. Para ganar un puesto a veces es más importante el piloto que el auto, un puesto. Ahora, para ganar cinco puestos es más importante el auto, o sea que hoy en día en nuestra actividad el 80%, 85% es el rendimiento mecánico del auto y el 15% es el piloto, o sea, no es que no es importante el piloto, pero un auto bueno le gana a un piloto bueno siempre. O sea, un auto muy bueno con un piloto más o menos se impone sobre el mejor piloto con un auto que no es muy bueno, esa es la realidad. En una maniobra mano a mano siempre el piloto puede decidir si es más impetuoso, si se arriesga, si calcula mejor, un poco es así hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!